Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les quiero mostrar cómo hacer la misión jugador de equipo. Me imagino que ustedes saben que en esta misión hay que solicitar unirse a un equipo enemigo y ser parte de ellos, dos veces, en dos estaciones diferentes. Lo que pasa es que a mí, en mi caso, no encontraba gente que me acepte la invitación, ni tampoco que la estaban pidiendo. Entonces, ¿qué decidimos hacer con el equipo? Cada uno, por separado, va a poner no completar el pelotón y va a ingresar en la misma partida. Intentamos hacer el timing y no salió. Esto es, entrar cuando vos pones desplegar, apretar al mismo tiempo y que nos meta en la misma partida. Resultó muy bien y acá en el video te muestro qué es lo que sucedió. Ahí es cuando les comento que vamos los dos solos en cada partida, que pongamos no completar pelotón para no molestar a nadie que esté haciendo otra misión. Y entonces vamos a ir a la sección, al lugar donde ponemos iniciar partida, acá. Acá, en confirmar, ahí. Donde dice emparejar, lo que hacemos es contar 3, 2, 1 y como hay un pequeño delay en el audio del Discord, cuando termina de decir 1, la persona que cuenta, antes que termine de decirlo ya debes apretar para que este delay de sonido coincida. Entonces, él le empezó a contar. Vamos a ver que vamos a coincidir un poco. Vamos a coincidir un poco en la parte donde dice cargando nivel, donde dice el conteo y demás. Vamos a adelantar un poco. Ya en esta parte, cuando vemos que dice 5, 2, 3, ese conteo, vemos que nos sale igual a los dos. Y nos indica que más o menos estamos en la misma partida. Luego, una vez que ingresemos, nos vamos a dar la locación donde estamos cada uno. En Zawash Village, abajo del mapa. Yo le indico que estoy en Zawash Village, acá abajo. Y él reacciona y me dice... Estoy en... ¿Dónde estoy yo? Ah, sí. Hay un camión. ¿Ves un camión en una islita? Un camión. Ah, sí. Ahí me indica dónde él acaba de respawnear. Entonces, es muy cerca de donde estoy yo. Unos 400 metros. Y nos salió justamente el timing de entrar en la misma partida por separado. Vamos ahí. Porque yo estoy ahí a 400 metros. No. Cuando me dice esa cantidad de metros, coincide con lo que yo estoy mirando. Así que bueno, ahora vamos a adelantar hasta el lugar donde nos encontramos. Estuve intentando... En mi caso estuve intentando llegar sin que los bots me maten. Llego al lugar donde me dice él. Le pregunto dónde está. Me dice que está cerca del camión. Y ahí lo veo. Una vez que lo veo, lo encuentro. Obviamente, no nos disparamos. Y corroboramos. Cuando él pide que yo me una a su equipo, acepto. Pero, obviamente, porque es bug Warzone 2, no acepta. Entonces, lo que hago es yo pedirle que se una a mi equipo. Entonces, aprieto clic. Apreto clic. Bueno, ahí justamente compruebo que no se unió porque no aparecía como compañero. Entonces, acá abajo a la izquierda no aparecía como compañero. Entonces, bueno, ahí le pido yo que se una. Él acepta y automáticamente va a aparecer en la parte de equipo. Aparece la misión completada. Una de dos. Y acá a la izquierda aparece en tu pelotón. Nuevo compañero de pelotón. Freaky Time. O sea, la persona que estaba acá. Que se unió. Entonces, vamos uno de dos. Como pueden ver, la verdad que resultó muy sencillo. Lo hicimos creo que en la primera vez o la segunda, no me acuerdo. También te va a depender mucho del internet de cada uno. Si tienen mucha latencia, si tienen poca. Hay gente, por ejemplo, que cuenta 3, 2, 1. Y en el 2 tiene que apretar OK porque le tarda mucho en cagar la partida. Eso ya depende de ustedes. Que sincronicen. Y si no, si no tienen con que ir a hacerlo, les vuelvo a indicar que en la descripción les voy a dejar el link de Discord donde pueden dejar su ID para hacer este tipo de misiones. Y que los agreguemos y armemos un pelotón bastante grande. Así que sin más, si te distribuyó, déjame un like, compartilo.